...cargando la tristeza Voy, yo voy, yo voy Siguiendo de tus besos Yo voy, yo voy, yo voy A ver, me llame, me llame Yo voy, yo voy Para entregarle mi corazón Orocoso, mi son, orocoso, no le irá Ye, ye, ye Son, orocoso, mi son, orocoso, no le irá Me lleva por aquí, me lleva por allá Me lleva para todos lados Su boca dice no, pero sus ojos sí Por eso sigo me aferra La que me ve de medio al lado La que camina con tumba La que ataraca mi cabeza La que me tiene atormentado Porque su amor me lo ha negado Me está cargando la tristeza Voy, yo voy, yo voy Siguiendo de los besos Yo voy, yo voy, yo voy A donde ella me lleva Yo voy, yo voy, yo voy Para entregarle a mi corazón Orocoso, mi son, orocoso, no le irá Yeah, yeah, yeah Son, orocoso, mi son, orocoso, no le irá Son, orocoso, mi son, orocoso, no le irá Un leer, un leer, un leer Son, orocoso, mi son, orocoso, no le irá Yeah, 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 yeah Gracias.